El grupo Buffa y Sons tiene la capacidad de crear música, pero con instrumentos totalmente diferentes. Escaleras. Vallas. Y otros muchos más objetos de la calle son los instrumentos empleados por este grupo que el pasado jueves ofreció un espectáculo que hizo disfrutar a los asistentes. He estado tocando la valla, que lo primero que mire es que me pusiera en el coche. Eso es lo primero que mire. Que me parece que en las obras tendrían que tocar más, ¿no? Menos martillo de este y más vallas, ¿no? Más bonito. ¿Qué más? Ya está. Ahí vemos el manillar de la bici. El manillar de la bici. El manillar de la bici. Que tiene unos plásticos, cuando se le rompe, aquí hay un agujero. Pues entonces se puede tocar, ¿no? Tiene la bicicleta trompeta. O la bicicleta flauta. O sus timbres. No sé, os doy ideas para que lo paséis bien. Una tendencia que ya existía y que ellos han tomado como idea inicial. Nosotros no nos hemos inventado nada porque de toda la vida se han tocado las apenes, las cucharas. Esto ya no son instrumentos musicales, sin embargo se han utilizado para hacer música. Lo único que hacemos nosotros es seguir con esta tradición, ¿no? Es algo muy tradicional. Pero en mi caso sí lo primero que toquen la moreta. Y luego surgió de un día que en Barcelona nos propusieron, en un ciclo de conciertos que se llamaba Minonios, nos propusieron un concierto que era música y bricolaje. Entonces yo salía y me construía un instrumento en directo y ahí fue un poco el que me planteaba que se podía seguir con esta idea. Y de tocar estos tipos de instrumentos. ¿Cuál es el instrumento más raro para vosotros que habéis tocado? ¿Cuál es el instrumento más raro para vosotros que habéis tocado? Definís vuestro espectáculo, vuestro concierto, como un taller también. Yo no sé si hay interacción con el público o es algo que todavía no veis... No, no hay interacción con el público. Es que no se puede todo. No hay tiempo para todo. Tenemos que dar mucha información y no se puede. Creo que no hay interacción. Había unos macarrones, ¿no? Ah, sí. Pero era muy complicado y fue muy... Una vez había, sí, le repartíamos unos macarrones al aceite, entonces tenía que soplar los macarrones al nivel. No, pues preferimos dar material y ya para que experimenten en su casa. Sin embargo, consiguen que el público sea uno más en su espectáculo. Instrumentos tradicionales. Esta es la dulzaina de plástico. No se rompe, no es de madera como pinocho, como las dulzainas normales. Yo la hice con una botella de gaseosa, grande, que le corté la parte de arriba, le corté la parte de abajo. La parte de arriba la uso para poner al final. La parte de en medio es con la que construyo el cuerpo de la dulzaina. Si la parte de en medio la cortamos así con unas tijeras y abrimos, tenemos un cuadrado, no es un cuadrado, armamos un cucurucho, le ponemos cinta para que no se desarme y ya está. No queda la dulzaina hecha. La parte de la lengüeta luego os cuento cómo es. Bueno. ¡Aguépa! 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 Para diciembre un concierto al mes vuelve con la música de divertimento folk. Gracias por ver el video.